otra de las increíbles funcionalidades que acaba de agregar teams es la de fondo de contenido compartido en los modos del moderador y eso es una muy nueva funcionalidad que se agregó como podemos darnos cuenta a la hora de compartir contenido acaban de agregar estas dos opciones y fondo de contenido compartido quiere decir que yo voy a aparecer en la imagen como típicamente en mis vídeos como lo hago pero ya con una inteligencia artificial con en la que no tienes que agregar absolutamente nada simplemente es habilitar esta opción de fondo de contenido compartido seleccionar la ventana que voy a compartir en este caso voy a compartir una gráfica y lo que va a suceder es que al seleccionar esta opción de fondo de contenido compartido me va a aparecer una ventanita aquí esta ventanita es un reflejo de lo que las demás personas van a ver como pueden darse cuenta yo ya estoy dentro de la imagen y yo puedo señalar yo puedo interactuar de una manera más activa con esta presentación esta es una excelente función con la que podremos interactuar de mejor manera en nuestras presentaciones poniéndonos como parte de la presentación finalmente para terminar lo único que vamos a hacer es ya sea que queramos solamente desaparecer vamos a cambiar el icono y de esa manera ya estaríamos desapareciendo o podemos simplemente detener la presentación no te dejes de suscribir en nuestro canal y activar todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital bueno amigos esto ha sido todo espero haya sido de mucha ayuda les pido por favor nos hagan saber aquí abajo en los comentarios que les pareció el vídeo si tienen algún problema o alguna duda adicional nos encantará poder leerlos a todos y contestar yo les agradezco haber visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click